Los niños de infantil de Aguilafuente hemos hecho un cuento que se titula El castillo de la paz y la armonía. Había una vez una princesa que se llamaba Rosa. La princesa era muy guapa, tenía el pelo rubio con los ojos azules y siempre llevaba un vestido de color morado y rojo. La princesa vivía en un castillo encantado, morado. El papá de la princesa se llamaba Gustavo y vivía en un país llamado Aguilafuente. La cara, la, la, la. Una bruja muy, muy mala. Era el que vivía del castillo. La bruja. Magia negra. Convertida la bruja. En duana. La bruja también tenía una mascota que era un fantasma muy malo porque asustaba a la gente. Rosa tenía de la mascota un dragón. La echaba fuera por la boca y las orejas. El dragón se llamaba Pocpico. Un día la bruja chistó a princesa. Comenzó en una lara negra y peluda. Cortó en ojos. El rey y la reina se pusieron muy tristes. Y el dragón estaba desconsolado. Y echaba fuego por todos los sitios. Entonces llegó una monstra al castillo. En una alfombra mágica. La monstra hizo un conjuro. Y en un calendero echó... Una llave. Una llave mágica. Una ganahoria. Necesitaba conmigo un pajón. Pocpico salvó a Dios. Salud a la princesa. La monstra salvó a la princesa. Poción mágica. Echó a la araña dentro de la poción. Y salió la princesa. Se me salvó. La monstra y la princesa construyeron una tampa. Encancé a la bruja. Colocaron flores explosivas. Como a la bruja la usaba mucho a las flores. No se pudo resistir. Al coger las flores. La bruja salió disparada al planeta Mercurio. La bruja se quedó a vivir allí para siempre. Con su querido fantasma. Y en el castillo reinó la paz y la armonía. Por el resto de los días. Los autores del cuento son... Los niños. Llamen la fuente. Los autores del cuento son... 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 Gracias por ver el video.